Bien mis amigos, bienvenidos a otra entrega más. Hoy nos acompaña un talentosísimo dominicano. Hemos bautizado esta historia como un multifacético, la historia de un multifacético, toda vez que este hombre es productor, actor, cantante, un sinnúmero de virtudes que tiene en el área artística y que hoy queremos que ustedes conozcan de su trayectoria. Nos estamos refiriendo a Carlos Alfredo Fatule. Gracias por ver el video. 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 La clase artística. Saludos hermano. Muchas gracias, saludos. Saludos a ti y a toda la gente que te sigue a través de tus plataformas y redes. Para mí es un placer enorme poder acceder a que conversemos y ya me hiciste algo, una observación. Ese que te pusiste ahí es un tipo de hace 35 años atrás. El de ahora ya tiene cana y está medio garretido, que pase hermano, por eso yo te veo que te mantienes la misma sonrisa, la misma dinámica. Gracias por acompañarnos y vamos a iniciar inmediatamente hermano. ¿Dónde nace Carlos Alfredo? En la romana. En la flor del este. Sí, soy romanense, nacido y criado. Nacido y criado. ¿Cómo se da eso de Carlos abandonar la romana? No sé si viviste un tiempo allá y luego te trasladaste a la ciudad de Santo Domingo. ¿Cómo fue todo? Bueno, yo estuve en la romana desde que nací hasta los 18 años. Me desarrollé en un pueblo hermosísimo. En esa época ya la romana no es ni sombra de lo que era. Con lo pequeño todo el mundo se conocía. Y amigos del colegio, amigos de la piscina de la casa de Puerto Rico, de la playa, de la caña de azúcar, de todo. Y ese tiempo fue memorable, fue memorable. Es necesario porque todos los muchachos, cuando estamos creciendo, nos hacemos muy, nos ligamos mucho a nuestras amistades, nos ligamos a nuestras costumbres. Por ejemplo, la costumbre del romanense es muy diferente a los de la vega. Las costumbres son diferentes, lo de la romana, lo de Samaná o lo de Santiago. En la romana nosotros no teníamos conunco donde quiera. En la romana no teníamos ríos, ríos donde quiera. Hay un río en la romana, es una ría, es un pedazo de mar que entra. Y entonces nuestro accionar era siempre ver el mar o ver la ciudad y nadar en la piscina o en la playa. Era natural eso. Nuestras costumbres eran, era de un pueblo joven. O sea, no era un pueblo tampoco muy tradicional como es La Vega, Santiago, San Francisco. Era un pueblo que ya tenían cientos de años de fundado. La romana fue fundada en el año 1900. Quiere decir que la romana apenas tiene 120 años de vieja. Un pueblo joven. Y un pueblo de obreros, cañeros. Y ahí fue donde yo crecí. Quiere decir que pelar caña con los dientes era algo normal entre nosotros. Pescar a orillas del mar era algo normal. Bucear. Figar, como decíamos nosotros. Figar con el arpón. Nadar era algo que venía por default, como decimos nosotros. El romano se tiene que nadar obligado si no se queda atrás. Teníamos a la isla Catalina del Frente. Íbamos a la playa Caleta. Íbamos a la playa Laminitas. Íbamos al Caletón. Son cosas como usuales entre nosotros los muchachos. Ya después de los 17 años desarrollándote en el pueblo. Bueno, pues uno tenía inquietudes y yo tenía la inquietud de desarrollarme. De desarrollarme como músico. Pero tomamos la decisión de que mejor yo me dedicara a estudiar medicina. Y por consiguiente tuve que emigrar. Porque no había escuela de medicina en esa época en la romana. Todavía no la hay. Y me fui a vivir entonces a Santo Domingo en el año 1978. Eso fue un... Te voy a decir exactamente. Eso fue como un 30 de agosto del año 1978. Las clases empezaban en septiembre. Y yo me fui una semana antes a ambientarme porque era una pensión que quedaba en dos esquinas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y ahí empecé a estudiar 011, 012 en medicina. Y ahí cambió mi vida. Eso fue. Ahí, pero entonces, ¿cómo se produce tu primer contacto con lo que tiene que ver con el arte? ¿De dónde nacen esas venas? No, no. Ya, ese es otro 500. Ya, yo desde los siete años ya me inclinaba mucho por la música, sobre todo por el canto. Ya cantaba desde niño. Dice mi mamá que yo cantaba desde los dos años. Pero desde que yo me recuerdo como a los siete años ya empezaba a cantar. Y un día en una casa de unos tíos había un piano en la sala. Yo me senté y vi ese piano. Y yo, wow, un piano. Y empecé a tocar teclas. Y de un momento dado yo, cuando iba por la tecla sol, la, si, do, y dice tú, 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 tú. Y yo, wow, pero este es el himno nacional. Y todo el que estaba en la terraza arrancó para allá para ver quién era que estaba tocando piano. Porque ahí la gente que supuestamente tocaba piano estaba con ellos. Decía, ¿quién es que toca piano? Y mi mamá inmediatamente dice, ese Carlin. Así que me decían chiquitico. Y, oye, todo el mundo cogió para la sala a verme. Vamos, toca otra vez. Y yo, sin vergüenza, cogí pam, 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 pam. Eso motivó a que mi papá comprara un pianito, un pequeñito. Un pianito a las dos semanas. Estaba yo tocando todo. Y cantando y acompañándome. Que cuando tú vine a ver, vinimos a ver. Ya a los dos meses estaba yo, que hacía show privado. Yo lo que tenía era como al unos siete, ocho años. Y luego de ahí vino un piano más grande. Luego me pusieron en clase de canto, de música. Clase de solfeo. Un profesor de piano que iba a mi casa. Y eso fue suficiente como para que yo arrancara también a cantar en el colegio. Y a tocar en el colegio. Lo primero que toqué en el colegio fue cuira. Entonces, como guirero. Y tocaba piano. El día que faltó el pianista. Bueno, tú sabes quién fue que tocó. ¿A quién le tocó el piano? Pues a mí. Ya yo me sabía todas las canciones a piano. Bueno. Entonces, esa fue mi opinación. Ya con el tiempo. Yo lo primero. Fui invitado a participar en un grupo de rock. Con todos los amigos. Me fui como cantante. Y canté un par de temas. Cosa que en inglés yo ni sabía lo que estaba cantando. Pero lo cantaba. Entonces, ahí no duró mucho tiempo. No tuvimos ningún show. Nada más nos juntábamos. Era a llamear. A ensayar. Y como al año. Que ya yo tenía un piano mayor en casa. Y me buscaron para. Para que yo forme parte de un grupo que se estaba formando. Pero este grupo era de merengue. Yo dije. Oh. Bueno. Yo no tocó merengue. Pero vamos a aprender. Pero nunca te pasó por la mente. De tocar merengue. Eh. Bueno. En esa época no. Yo lo que tocaba era rock. Entonces. Pero como. Me dijeron. Mira. Vamos. Vamos a hacer un grupo. Que vamos a tocar fiesta. Y yo dije. Bueno. Yo lo que tenía era 16 años. Bueno. Pues. Mi papá. Hablé con él. Y dije. Papi. Yo. Yo tengo que comprar un piano. Un órgano. Un piano. Un piano. Eso eléctrico. Para tocar fiesta. Un grupo que voy a formar. Y me dijo. Sí. Está bien. Y averiguamos. Que había un piano. En San Pedro de la Macoría. Que estaba en. Fisa. Ese era el que se usaba. Usaba. Óscar de León. Para tocar salsa. Ya. No sé si tú viste. El. 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 millonada, eran casi 300 dólares y compramos el piano y con ese piano empezamos a tocar fiestas en el grupo la primera fiesta que tocamos recuerdo que la gente decía, ¿y cómo se llama el grupo? nosotros no teníamos ni nombre, le habíamos puesto mira, tocábamos todas las canciones que estaban de moda de los hijos del rey de Rafael Solá de lo que estaba de moda, ya sabemos las canciones viejas de Rafael Solá no las pillaban los viejos la de los hijos del rey no las pillaban los jóvenes y la del conjunto quisqueya todas entonces, con esas canciones nosotros teníamos una fiesta armada y los boleros que lo cantaba un muchacho y yo cantaba las de José José y la primera fiesta nos preguntó, ¿y cómo se llaman ustedes? y el de bajista que en paz descanse era muy ocurrente y dice oh, nosotros sí nosotros somos nosotros ¿cómo así que somos nosotros? ¿así que se llama el grupo? somos nosotros no había nombre él le puso somos nosotros al grupo y ahí efectivamente este salió el grupo somos nosotros nosotros buscamos una señora que nos confeccionara un uniforme estilo conjunto quiqueya un ojo en su completo en su eso con el pecho abierto y nos uniformamos todito el grupo yo yo como ustedes al principio que no había como una especie de liderazgo yo asumí el liderazgo inmediatamente y dije no, no, no yo me cargo de la música no se preocupe yo hacía mi cifrado yo mismo y y nos tocó crecer apareció un saxofonista en el seigo dijo yo voy a tocar con ustedes pues perfecto empezamos a hacerle arreglo también yo me encargaba de hacerle los arreglitos y le decía no, hazlo como quiera que yo lo arreglo luego vino el trompetista de otra que era dueño también de otro grupo pero necesitábamos trompeta el grupo estaba creciendo y terminamos 16 músicos tocando fiesta en el seibo en el higüey en el higüey en el san pedro en el marcorís y la romana todo el este completo tocando fiesta donde quiera que vaya a ir que puta can que había mucho picoteo en el higüey había picoteos había semanalmente teníamos un par de 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 picoteos que era un dolor de cabeza para mi mamá porque esos picoteos terminaban a la doy a las tres de la mañana entonces en el colegio y yo llegaba a las tres y ya a las siete estaba camino para el colegio entonces ella hábilmente me convenció de estudiar medicina y eso fue lo que lo que hicimos decidimos mejor estudiar medicina y dejar la música como un hobby me convenció me pasé seis años estudiando medicina empecé a estudiar en el año 1978 en septiembre del año 78 y y nada estudié seis años ahí hasta que me dieron la oportunidad de de cantar de nuevo y ahí entonces ahí volvió la cosa la música tuve como que en 16 años de de pausa musical pausa de mis talentos hasta que por fin me permitieron cantar de nuevo y cuando se des oportunidad que tus padres te permiten volver a cantar o sea que que cuando se no permitieron ya no ellos no permitieron nada no en mi casa nunca se los talentos y las decisiones trascendentales se hacían dependiendo de la edad que tú tenías ya yo tenía más de 18 años yo podía decidir lo que yo quiera en mi vida si yo decidí cantar el día que me ofrecieron cantar siendo médico yo canté me fui a un festival lo gané yo estaba cantando entre lentillas y ya me estaba haciendo medio famoso ya ganaba más dinero que lo que ganaba como médico y llegué a un momento dejar de alcanzar la medicina yo lo que quiero es ser músico siempre yo he querido ser músico siempre he querido ser cantante y me dediqué a un caso y al principio a ella no le gustó sobre todo a mí ella no aceptó porque yo me ganaba el aplauso de la gente y me pagaban mucho dinero o sea yo llegué a verme con una popularidad extraordinaria o sea me llegué me llegué a ver en telentillas con una popularidad bien alta luego al Sabroshow y luego a mi República Dominicana y que después la otra a mi República Dominicana y que cante lindo en el estadio que cante lindo en Talambi y hay un el flaco el flaco este que lo alfano ya era era conocido por todos lados el Fatule y y así fue o sea así fue como yo arraqué musicalmente de esa forma pero cuando se da la oportunidad de que entonces tú armas tu propio proyecto ya ya no estás cantando lo de los hijos del rey lo del conjunto Quiqueya sino que ya tengo un proyecto consolidado no no eso se quedó no eso eso de somos nosotros el grupo de merengue la romana se quedó se murió cuando me fui de la romana ellos siguieron tocando el grupo pero no persistió mucho no no y yo cuando yo estoy en el sabroshow que ya yo tengo mi como que dicen la oportunidad de en todos los lados entonces aparece Milton Pelais que era el productor general del canal 7 de sabroshow me dice te voy a presentar en mi república dominicana pero te quiero presentar unos disqueros que quieren conocerte y yo fui a la reunión con los disqueros a su casa y el disquero me dijo y que tú cantas digo yo yo canto merengue balada bolero bolero no 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 merengue yo quiero que tú cantes yo te ofrezco un contrato disquero de 5 años yo le dije vamos a darle merengue varios amigos míos se opusieron me llamaron al parque se reunieron conmigo no firme eso y a partir del momento en que tú firmes ya tú vas a tú vas a ser catalogado como un merenguero y yo decía porque que tiene de malo eso merengue eso es la música de nosotros yo no no bueno firmé con la disquera TH y empezamos a grabar el merengue con ópera al lado ya te prometo todo eso todo eso el EP hicimos 5 5 LP 5 producciones discográficas que fueron un éxito en Latinoamérica caribeña y parte de los Estados Unidos en muchísimos lados y empecé a ensayar con un grupo profesional en Puerto Rico ellos ensayaban una parte cuando yo fui a reunirme con ellos teníamos un problema serio en Puerto Rico que no permitían a los grupos merengueros dominicanos tocar en ningún sitio había un boicot y el único que tocaba era el conjunto quique y tocaba en Mayagüez y en San Juan a veces con el miedo de que le hagan el boicot y le tiren una bomba o le cierren el sitio no era fácil tocar merengues para mí me tocó me tocó toqué algunos tres bailes en Puerto Rico y luego formamos el grupo que tuviste ahora en televisión que era el grupo nuestro el grupo de Calor era mi mi orquesta Víctor pero el nombre correcto era del grupo porque yo veo que nunca has manejado como un nombre Carlos Alfredo o que eras Carlos Alfredo ahí veo que estaba Chichi Peralta ni siquiera orquesta ni así no estaba Chichi estaba Ángelo en la guía estaba mi hermano Carlos Manuel estaba Eduard Boden en la trompeta y en el saxo estaba la misma persona que estaba en Somos Nosotros el mismo del saxofonista era el mismo del Seibo que se sabía todos los temas de memoria y vino a vivir para la capital para entonces empezar a trabajar conmigo porque yo no solamente hacía guías internacionales iba a Venezuela Colombia Salvador España venía aquí a Estados Unidos no yo mantenía una constante una constante shows o presentaciones en República Dominicana donde quiera y para eso lo que se usaba en esa época es que se compraba un autobús y yo compré un Iguagua yo compré mi guaguita y ahí nos metíamos esos músicos de DJ nosotros sonábamos como una acta gigantesca pero yo sabiamente dije no pero ven acá yo sueno yo sueno con una trompeta un saxofón un teclado y la secuencia esto suena como una orquesta de 20 músicos mientras las otras orquestas andaban como 15 19 gente yo nosotros andábamos 8 y vendía mejor ¿verdad? no claro los recursos eran mejores entonces y además el estiro del show mío era completamente no era muy 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 de orquesta merenguera sino yo yo lo que hacía era que combinaba mis merengues con un show de entretenimiento hacía mis locuras mis invitaciones esto y la gente como que le gustaba ese sur y así se fue el grupo de merenguero a show era como lo que era Johnny Ventura en el año 60 que era el combo show y yo que y en ese momento lo extraño del caso si adelante lo extraño del caso es que esos amigos míos que me advirtieron que me iban a catalogar de merenguero porque me parece que era un estigma ser merenguero a mí no me importó sin embargo con el tiempo yo no aparezco en ninguna lista de merenguero eso es lo que te iba a preguntar a mí no se me reconoce a mí no se me reconoce como merenguero y todos todos los éxitos míos más de 8 éxitos internacionales y éxitos nacionales de merengue interpretando merengue llevando la bandera dominicana por donde quiera que iba como merenguero y sin embargo yo no estoy en ninguna lista como merenguero y cuando se apuntan los merengueres lo que te iba a decir o sea en esa época no hubo ninguna situación con los demás grupos no había como una tiradera o algo contra ti porque era un tipo de merengue y yo entendía que eran diferentes todavía los grupos eran los siguientes Johnny Ventura Wilfilo Vargas y en Johnny Ventura Wilfilo Vargas y Dionis Fernández estaban todos los grupos ahí estaban todos los grupos ahora los tradicionales eran Papa Molina en orquesta y Rafael Solano en orquesta ya con esos grupos se manejaba todo luego de esos grupos tres que eran Johnny Ventura Wilfilo Vargas y y Dionis Fernández se derivaron los demás cantantes de merengue que salieron a finales de los años 80 y a principios de los 90 estamos hablando de Sergio Vargas de Diego de Rubí de toda esa gente y aparece Juan Luis Guerra y aparece los todos van ¿no? y y así se va diversificando en los años 90 pero lo que empezamos en el año 85 yo empecé en el 85 hasta el 90 a mí nunca se me reconocieron esos cinco años como merengue pero es lo que te digo no hubo no entendía tú que había unos celos contigo no hubo no 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 hubo no había celos en ese momento no no hubo no no creo que no no creo que no y la actitud de que yo tampoco vivía mentido en República Americana mi trabajo era básicamente enviando por todos los lados cuidado si ellos creen que era un merengue pop y el tuyo no era un merengue como el nuestro más localista no tú nunca pensaste en eso que era un merengue más de máscara bueno el término el término pop y el nuevo que nunca era como blanquito como riquito ajá como era así tu merengue yo culpa de la disquera porque yo empecé tocando merengue con ópera al lado yo era un merengue tradicional como todos los merengues donde lo que pasó fue que el merengue empezó a cambiar conmigo cuando empezamos a hacer merengues románticos comprendes cuando yo empiezo a cantar te prometo llenarte y sigue amándome y todo y solo en mi cuarto ahí empiezo de orquestas de baile y el merengue show y yo era merengue show pero lo grande del caso es que los que me siguieron a mí después de arrancar después de que vencilla amándome todos empiezan a cantar el mismo estilo de merengue romántico tú sabes que me dijo Dios me desnúñez del grupo mío en una entrevista que los merengueros son una casta porque yo le hice una pregunta sobre los merengueros nuevos estos merengueros urbanos los merengues de calle los merengueros de calle y él decía que el merengue tiene su nivel y que es difícil que cualquier persona pueda entrar a ese rango de ser merenguero y al parecer contigo se dio esa situación ellos veían como otro tipo de merengue o decían este hombre no hace lo que hacemos nosotros tú no pensaste en eso en algún momento como tú nunca vas a la ópera te voy a llevar voy a ser un merengue con ópera y lo vas a tener que bailar como tú nunca vas a la ópera te voy a llevar voy a ser un merengue yo 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 yo